Muy buenos días, estimados niños y niñas de segundo grado. Nuevamente les saluda el profesor Oscar Vicente Moreno. Soy del municipio de San Pedro Zacapa, departamento de Santa Bárbara. Continuamos estudiando desde casa. En esta oportunidad estaremos desarrollando el área curricular de ciencias naturales con el contenido de la lección número 34. Y hoy estaremos hablando de las distintas formas de vida. Expectativa de logro. Comprender de manera clara el por qué los pájaros protegen los huevos. El pájaro es un ave voladora de tamaño pequeño. Son vertebrados de sangre caliente. Que caminan, saltan o se mantienen sobre sus patas. Después de los peces, los pájaros son los vertebrados más abundantes. Estos pueden habitar en todos los ecosistemas de la tierra. Desde climas cálidos hasta fríos como en la Antártida. Los pájaros producen una multitud de sonidos diferentes. Chirridos, silbidos, trinos y muchos más. El pájaro es la representación del alma. En la simbología cristiana vemos cómo al expirar, el alma sale en forma de ave. Cuando un pájaro hace un nido en tu casa, representa la felicidad, prosperidad y una vida feliz en tu familia. La gran pregunta que esta vez tenemos es, ¿por qué los pájaros protegen los huevos? Es para brindarles calor hasta que los polluelos nazcan. También para protegerlos de los depredadores. Algunas especies pueden escoger sitios que son inaccesibles. Algunas veces usan hojas para cubrir el nido antes de dejarlo solo. Un nido de ave es el lugar en el cual ella pone e incuba sus huevos y cría sus polluelos. ¿Quién crees que hace el nido? ¿El macho o la hembra? Pues para tu sorpresa te diré que lo hace el macho. Él atrae a la hembra, se aparean y la hembra cuida los huevos. Mientras el macho construye otro nido y atrae otra hembra y así sucesivamente. Un huevo de pájaro tarda en nacer entre 16 y 21 días. Al encontrar un nido con huevos de un pájaro, hay que tener mucho cuidado. El hecho de que no veas un pájaro volar del nido no significa que él esté abandonado. Si tocas el nido o los huevos, el adulto probablemente lo abandonará. Por eso, lo mejor es dejar el nido y no molestar a las aves mientras están incubando. Ahora seguiremos hablando de alguien no menos importante, que es la mariquita. ¿La conoces? Pues ahí te muestro una. Tienen el cuerpo redondeado y con frecuencia colores vivos. Se alimentan de pulgones, por lo que contribuyen a controlar estas plagas. Las mariquitas pueden vivir en cualquiera de los continentes cerca de sus presas, es decir, donde abundan plantas, hierbas, árboles o césped. Las mariquitas pueden vivir entre uno y tres años como promedio. Tienen las patas y las antenas cortas. Su colorido y sus puntos sirven para mantener alejados a los depredadores. Pueden segregar un fluido por las articulaciones de las patas de sabor no muy desagradable. Estas comen mosquitos, pulgones, ácaros, huevos de otros insectos, larvas u orugas. Poseen dos antenas sensoriales, dos ojos y una boca. La mariquita se aparea con el mariquita macho y ocurre la fecundación. Ya la mariquita madre pone los huevos debajo de una hoja para que estén protegidos. Una vez que se rompe el huevo, la mariquita se convierte en una larva. A la mariquita se les conoce con diversos nombres. En Argentina, vaquita de San Antonio. En Chile, chinita. Y en México, ¿sabes cómo se le llama? Catarina. Y valorando lo aprendido, niños, ubíquense en su cuaderno de trabajo en la página 104. En la actividad número 1. ¿Ya la tienen? Perfecto. Nos dice, investigo y escribo la fase del ciclo biológico de la mariquita. Espero que esta actividad la puedan desarrollar con ayuda de mamá o de papá. Ah, y recuerden, si sales de casa, no olvides usar tu mascarilla. Guardar la distancia de un metro y medio. Y al regresar a casa, lavar bien tus manos con agua y jabón. Te queremos sano. Hasta luego. Hasta luego.